¡No hagamos nada! ¡No hagamos nada! ¡No hagamos nada! ¡No hagamos nada! ¡Libertad, depresión! ¡Libertad, depresión! ¡Libertad, depresión! ¡No a la mordaza! ¡El pueblo de represión no nos amedrenta! ¡La historia se escribe con desobediencia! ¡No hagamos nada! ¡No hagamos nada! ¡Ni presión! ¡Ni presión! ¡Ni presión! La valla de la frontera. Ni ley Mordaza, ni Mordaza maquillada. La ley Mordaza se ha empleado de manera recurrente desde su aprobación en 2015 para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se moviliza en la defensa de los derechos humanos. Dentro de muy poco se va a reformar la ley de seguridad ciudadana pero tal y como se ha planteado la reforma, la protesta seguirá amordazada. El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso pero lo que es peor, no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos siendo un maquillaje a la ley Mordaza. Con la actual propuesta de reforma de ley de seguridad ciudadana seguirá suponiendo una mordaza frente a la protesta pacífica. El derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirán gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos. Desde la aprobación de la ley en 2015 hasta diciembre de 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base únicamente a dos artículos, resistencia, desobediencia o negativa a identificarse y faltas de respeto a la autoridad, suponiendo un 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. A pesar de que existen algunos avances en la propuesta, como reconocimiento del derecho a manifestación espontánea, la supresión de algunas infracciones problemáticas como las que sancionan las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados o que se incluyen propuestas para adecuar la cuantía de las sanciones a los ingresos reales de la persona sancionada, queremos señalar cinco razones que nos llevan a considerar la propuesta gubernamental insuficiente, poco ambiciosa y poco valiente. En primer lugar, porque se mantiene la presunción de veracidad de los funcionarios policiales, artículo 52, siendo este el aspecto más problemático de la ley, pues dificulta extraordinariamente la posibilidad de defenderse al recurrir a una sanción, ya que aportes lo que aportes. Su palabra vale siempre más que la nuestra y la de nuestros testigos. En segundo lugar, creemos que los derechos de reunión y de expresión e información seguirán amordazados. Se mantienen las infracciones más utilizadas para desmovilizar la propuesta. Como la del artículo 36.6, que sanciona la desobediencia o la falta de respeto a la gente de la autoridad. Se mantienen las infracciones que permiten sancionar, con entre 30.000 a 600.000 euros, a organizaciones que protesten ante infraestructuras críticas, o la que sanciona al convocante de manifestación no comunicada, y seguirá siendo la policía quien determine quién convoca cuando nadie convoca. Tampoco plantea eliminar el artículo relativo a la difusión de imágenes de actuaciones policiales. Las actuaciones policiales deben poder ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía general. También se mantiene la que más afecta a la PAC, la obstrucción de la actuación de comisión judicial, siendo el funcionario quien habrá de decidir si parar un desahucio es una obstrucción o un ejercicio de derechos fundamentales. Tampoco se aborda de manera satisfactoria la prohibición del uso de balas de goma, ya que la tibia reacción que han propuesto deja margen para la interpretación policial sobre su uso. En tercer lugar, pedimos la eliminación de las infracciones criminalizadoras de la pobreza, como son las relativas a las infracciones que sancionan a la obstártida de la droga, la venta ambulante, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o a las mujeres cobradas en servicios sexuales. En cuarto lugar, pedimos la no penalización del consumo y la tendencia de cannabis en la vía pública, al entender que no son un problema para la seguridad ciudadana de nadie. En quinto lugar, no se suprime la expulsión a su maría o devolución en caliente, y denunciamos que no se prohíbe expresamente la realización de redadas por perfil étnico o racial. La propuesta de reforma no reduce los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y establece adecuados mecanismos de control y restricción de cuentas, dejando en cuenta abiertas asociaciones arbitrarias. Por eso, las organizaciones firmantes no hemos sumado a las movilizaciones que hoy en día han convocado en territorio español, la plataforma no se ha modelito integrada por más de 230 organizaciones. denunciamos y nos movilizamos ante la vulneración de los derechos y libertades de la ley de bordazas, como son las libertades de expresión, de reunión pacífica y de información. Y reclamamos que la reforma de la ley de seguridad ciudadana se alinee con las obligaciones contabilidas por España en materia de derechos humanos, y que atienda las advertencias de la ONU y a las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que hizo España a reformar la ley de seguridad ciudadana por su potencial represente. ¡Aplausos! Las organizaciones convocantes de la ONU y que son Anistía Internacional, Acción en Red, CNTI, Granada Visible, Friday for Future Granada, la plataforma metropolitana de Granada por las pensiones públicas, Casa de Pasos, Sindicato de Inquiridos e Inquiridas de Granada, Estado de Represión, Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, Sindicato de Periodistas de Andalucía, Extinción Rebelión, Estado de Sancio y Asamblea Feminista Unitaria de Granada.